Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farmísimo Líctor 22 Vamos a seguir Teníamos a este currando A ponerle de nuevo Y luego hay que subir arriba a hacer los de arriba Contra la team, oh, pues se va a voltejar, eh No, no lo soluciono, pero mira No lo has hecho casi entero De hecho vamos a acabarlo nosotros Y lo único los de arriba Pero los de arriba A subir en un momentín también Sí, igual esto corre más prisa Ay, perdón Acabo de sentarte con el micrófono en el otro lado Vale, descargar este que siga Importante A ver, fuera Ah, pues ya casi lo tenemos, eh Está bajo el todo No es el cuadrado Parece que no Uh, cuidado con el peine No te rompas ahí la cabeza Arranca Vale, aquí pónenos a la máquina de nuevo Está echando, sí Aquel, estos dos Sí, sí, llenarlos ahora El tirón A ver si nos acaba con el... Este le ponemos Ponemos a... Ah Con el otro Con el de Leno Sí, hay mucha ruidera aquí Me trabo yo al hablar Vale Dejamos de trabajando Nos vamos con el de Leno Y acabamos también Y hay que empezar a pensar En segar nuestro campo De hierba Ya sé que tiene, eh A ver, estar a punto Vale Contratamos a alguien Con 1200 Ya nos vamos pa' aquí Y acabamos este campete Y nos vamos con la segadora pa' allí Y nos vamos con la segadora Cuando lo hacen un momentín Comprarle si no La parte de atrás a la segadora A ver Aquí vaya tela Se queda un poco igual Dejarnos este poquitín Pero... Ya que estamos Hostia, más que rendimiento En el mapa Qué bueno No me había fijado yo antes No, levanta más bien Y levanta Vale Vamos a acabar esto Hacemos la subida Y esto lo vamos por sentencia Abajo Abajo Lo único si hay que pasar aquí La elevadora Sí o sí Vamos a bajar un poquitín abajo Pero bueno Vamos a acabarlo de arriba Y nada Acabando Acabando, eh Si no Me parece que nos come el día Si no a las 9 de la mañana Ya ves tiempo esa hora Pero el otro campo Si este todo es, ¿no? Y el otro campo de... Claro, me oigo Al hablar Perdonad, eh Pero, a ver De otra vez No sé qué he hecho Un momento con Waldo No sé Ahora hemos oído el micrófono No importa con apagarlo, eh A ver, dale Dale Vale Un poquitín abajo No se quedaría Si hay algún fallo por ahí Pero eso ya Es inevitable Bueno, inevitable No voy a dar más vueltas Bueno, automático Más fácil Si podemos ir más tranquilos A ver Y este poquitín Rasca Vale Frena De aumento Levanta Levanta Apaga Lígalo Porque esto A guardar Hostia, se mueve para los lados Qué bueno Centrado Mira Apágate Apágate Dios, qué ruido Me ha subido el volumen De los cascos Si puede ser algo Diferente Sí A ver, esto si lo podemos dejar por aquí Ya lo aparcaremos bien Por aquí Ya nos vamos a molestar Ah, dejaron su sitio Su sitio de momento Por delante es igual Sí, me pegaría contra la parte de arriba Vamos, que va a seguir extendido Ah, aquí Y he pegado lo de adelante Sin querer Vale, esta a guardar Vamos a caer contigo ¿Me he cargado? No, no me he cargado nada Esperemos no cargárnoslo Mima A ver No, no, no ¿Qué estás haciendo? Ah, que se gira Cuando yo giro la No, igual es por inercia Abajo Igual es por inercia Se gira Vamos a ver, un poco raro Vale, y esto tiene que ir a cortar el otro El otro campo Pero esto es una, ¿qué? Una KUN Una KUN Porque si compramos la parte de atrás Eso que se vamos más rápido Segadora A ver, una KUN Esto 25.000 25.000 pavos Me parece a mí que esta año va a tocar Cortar así No me quedo hasta 25.000 ¿Aquilarlo? A ver, vamos a tardar un poco más Y en verdad nos van a cobrar un poco más Porque si la máquina está aquí todo el rato Pero bueno, ahí corro un poco Porque esto luego recogerlo todo Que lo recogeremos nosotros con el remolque Y ya está Si no plantamos árboles Aquí sí Y esto, ¿para qué lo dejamos así? Una praderita tenemos aquí Bueno, para los cerdos lo decimos, ¿no? Pero... Y abajo No, 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 no Ah, jojo Y si ando yo liado con los botones Y todo esto es hierro Perfecto, luego con la heledadora ya haremos milagros Vamos a teletransportarnos arriba ¿Cuándo lo he sembrado de todo esto? El sembrado La recogida Aquí A ver, tenemos a ver de soja que será en octubre Tiene que pasar el verano Sí, lo que estamos recogiendo es cebada No, trigo No sé por qué me dio ayer por decir trigo Ayer, bueno Esta mañana Vamos a teletransportarnos Sí, pues se ha quedado parada Así que Nos dejo a ir con uno con otro Porque vamos a llenar los dos Hasta su capacidad máxima, más o menos Dos viajes nos quedan Ah, pues este contrato ya no lo quitamos ¿Sabe que nos va a durar un poco más? Pues lo hemos hecho muy rápido Bueno, el peine que tiene la Cosechadora Vale, ya nos va a tocar currar a nosotros Porque esto ya, la máquina Sí, el triangulito El de arriba y el de abajo De hecho tenemos Sí, vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Y vamos a recoger la máquina Y le damos caña Despedir Entonces estoy echándose Cortar, subir arriba Y hacerlo arriba en un momentín Y ya nos quedaría lo de abajo Esta que tiene Todo Cerrar Bueno, no le pegues Sí, sí, tiene buen peine Puedo ver si hemos ido tan rápido Yo creo Todo, todo, todo Págalá Bájalo Aunque a medida de altura Igual era mejor Creo que hay un mod Para cambiar la altura De esto Del peine Yo no puedo, ¿no? O sí No, pues este es el peine Peine Exacto Que de la altura Yo no me sé cuál es la altura buena Pero Lo que es para Para no tenerle arriba ¿Sabes? Vale, subete por todo El montón Es que también Uy, yo estoy Enciende Vamos a entrar a hacerlo en círculo Pero para el otro lado No, no, no No contrates a nadie Para este lado mejor, sí Más que nada Cuando estemos llenos Vaciarlo Vale, pues ahora sí Después de tanto caos Y tanto jaleo Que si micrófono Que si hostias A trabajar ¿Dónde es feliz Para esta paja? Que si, esa vena Yo voy a mirar El simbolito este Que sale donde los litros A la derecha, abajo No sé por qué dije Yo estaba empeñado, ¿eh? Cuando estuve editando Sí que vi que era cebada De hecho se ve muy bien Sí La espiga para abajo Mira que me suelo fijar Pero Me autoengañé A ver, automático Bueno, aquí van a ir Los diez mil Ya que no hemos comprado Lo otro Por cierto La pasta se sigue bajando No hemos comprado Porque tenía intención Comprar Las cuchillas La segadora trasera Pero no tenemos dinero De hecho he visto Un mod que era Segadora con recogedor Directamente Solo quedó Dos metros y medio Con lo cual Parecido a lo que tenemos Solo que claro El remolque más grande Pues queda para más Eso seguro Hostia Que aunque campo Aunque da campo A ver como sube Vale Aquí el piquito Vamos a hacerle entero Ese poco Que no se me ha dejado A la derecha Ya nada Hostia Que grande Era cosa hecha ahora Venga Venga Media vuelta Baja lo que no me viene Torta Podríamos apagar Lo bueno Ya estamos aquí Así que Automático Y vamos a intentar Si vamos a hacerlo así ¿No? Que el campo Sigue siendo Lo más largo Intentar hacer Lo más largo posible ¿No? Ah Pero me voy a quedar Al otro lado Ah Pues vamos a hacer El triángulo Por aquí Por arriba Para que se me quede La El tubo fuera Siempre Siempre Con los mismos problemas Oh Muy guapa Esta costadora ¿Eh? ¿Vas a ser rojo? No sé El rojo Pero se calcula Bastante bien Aunque sea grande Se calcula muy bien Una cámara Puede haber por aquí Que indicase Que estuviera ahí En la esquina ¿No? Bueno Se ve de sobra Tampoco nos engañan Hay que apurarlo Un poco más Bueno Esto me contará ¿No? Para trofeo De cosechar No se miraba Está mirándolo Pero no os creáis Que me queda muy claro Sabéis que podéis salir Al menú Sin salir al menú Podéis poner Menú de trofeos Vale Vale, calma Ah, vale Apaga, apaga Apaga Es un jaleo Hacer la bajada Esta No me ha contratado Alguien creo Despide, despide Despide Ahí Dos pasadas más O tres ¿Eh? Dos o tres Sí Por la esquina Está Digo No El campo Ya está Sí Sí No No está Para nada Sí Tiro Para que Con tanto Peines Y damos curva La liamos Sí Sí Que nos queda Aquí No estoy haciendo Hileras Solo que Si dejo La máquina Que haga esto No se me lo va a hacer Bien Y teniendo Tiempo Que son A diez Logremos Nosotros Echamos Vamos a por camión Ya ha empezado a estar lleno Así que se va a parar Adelante Y el camión No le bajaremos Del tirón No me jodes Arrancado Fua Bastando combustible Claro que sí Vamos potencia El bol que me sigue Todo va bien Me paro Vale Pero este cae lleno Seguir haciendo Llenar los dos Llevar los dos Bueno Metemos en un marrón De tener que transportar Mucho a la vez Vale Mandar a uno Que vaya automático Y yo detrás O algo así Voy a poner un montículo Vale Montonacos de paja Esto para los engranajes De ser malísimo Para ruedas Se le trabará por todos lados Vale Este que hará lleno Y el otro A ver si tira para adelante Pero no va a cogerla de arriba Ah no queda tanto No queda tanto Quédate ahí Despedido Bueno esto es el ratín Este que Esto es que Tarda en descargar Pueden ser un poco calma Un poco calma Vamos a ver La radio No tiene radio esto Como no tiene radio Para meter un USB Tendrá algo así No No me queda muy claro Donde está la radio Si es que tiene Voy a recoger tubo Que era Ahí está A ver si lo veo por retrovisor Igual ni lo veo Igual ni lo veo Vale Hasta el final Un tranguito que hace más pequeño Ven Que pena la paja Mucha paja De aquí Pero no podemos Así que Mejor ni Calla Joder Se me ha dado Por ser mal hablado Obviamente Todo te molesta Todo te molesta Podemos poner a la máquina Así que podemos Y nos vamos con el camión Perfectamente Bueno Espérate Podría ir No Pues Un poco tontería Igual salir Igual sí que me da Para cargar un poco más Dejarle por aquí Y nos vamos a por el otro Pero esto que queda aquí Es que esto va a ser Hay que ir con los dos camiones Y volver con uno Por lo menos Sí o sí Y no los dos Esta esquinita Parece un poco Pero Bien se llevan Si a campo Grandecito Me canso Me canso de correr Venga dale El mapa Lo podemos quitar Que no es que vaya a correr Más rápido Pero Y esto también lo podemos quitar Aquí 14.000 Por directo Porque debe estar acabando De hecho Podríamos Descargarla entera Y mandarle Uy le cuesta Tractorín Vamos Sube Va sufriendo A dar la vuelta Está como enganche eso Ojo Me queda un na Vamos a ver nosotros Porque no sé si se va a trabar la máquina Igual no se trabaría Pero Parecía que estaba dando la vuelta De hecho bien Si Podría esperar con el otro camión Para lo que quedaba aquí Vale Descargamos todo esto En este Y para abajo Bueno 10.000 ¿Qué hacemos con esto? 10.000 Cerdos O sea Lo suyo O directamente Poner Comprar Las movidas Para el azúcar Que ya nos llegará Dentro poco Varias Cuidado Vaya Varias opciones Chaco un poco atrás Ahí está Equilibra el peso O devolverlo Y no gastarlo También podría estar bien No gastarlo En la pasta tan rápido 3 Ostias Jodio Vale ¿Habéis visto? Se había quedado trabado El número no lanzaba O lanzaba poco No sé Esto guarda Y este Si lo lanzamos para allá Va a volver seguro Para no sé Seguirá haciendo Hileras La máquina Digo Porque ahora sí Que habría que Echar a un Podríamos hacer La pasada Esta Llenar Aquel camión A tope Y otro Lo he dejado Allá arriba No No lo estamos Haciendo bien Esta vez Me estoy dejando Pila Mático Estamos distraídos La siesta La siesta que ha sido Muy mala Seremos la culpa De algo Bueno Campete Cebada Sí señor De hecho Aquí vamos a sacar Dinero 10.000 Igual nos dan Otros 10.000 Pues metemos Cerdos Compramos Dos cerdetes Que algo más De este Tiempo nos darán Jóvenes Total Queremos solo Pastierpol En principio Cuando valgan Mucho Dentro de años Pues igual se venden Unos caballos Pero el dinero De ellos Mientras no nos den Mucho trabajo Supongo que Le podemos echar De todo Trigo Sorbo O lo que sea Los cerros Comen de todo Y si no Plantaremos algo Que coman Comen Caña de azúcar Porque eso sí Que vamos a tener La patada Hay que poner El El almacén Para caña de azúcar Estoy de ponerlo Sí Con automático Bajamos el camión Y en su bajada Le descargamos Y yo creo Que ya nos llenamos Y nos tiramos Sí Estamos calculando bien A ver No te choques Vale Dale No te embrague Hay que dar la vuelta Del primero Y luego vamos nosotros Sí Poco más Poco más Que se acaba Vale Dejate que te chocas 93 90 Y Nos vamos Bien Cerramos Podría girar ya Porque creo que no lo rompo Pero bueno Y para que no me lleve No vuelques Dará la vuelta Luego la máquina Probaremos La inclinación Que tiene aquí El campo Como quieres hacer Una superficie lisa Desquitar tierra Mucha pasta Mucha pasta en tierra Ganaremos ya dinero Con este remolque Y lo que hay en el otro camión No, todavía faltará Todavía faltará seguro Lo único Este igual ya le dejamos abajo Suave, suave Suave que te das el dos caballos Por delante Y le haces polvo No frenes No frenes Que me dejes pasar No me dejas Que pasa colega Madre He parado Hace una foto Jeje Y el stop no le hace Anda que Se para lo loco No hacer stop Que mundo vivimos Bueno Otros 35.000 O sea Llevamos 100.000 casi O más de 100.000 Vamos Con ese campo ¿Eh? ¿Cuántos sacaremos nosotros? De abas de soja También la cantidad es menor Creo que pagan más Pero es menor cantidad Por hectárea No por decirlo así Vamos a ver aquí Buena mirada A ver Lo bueno es que te vas abriendo el mapa Y al final no te hay que sacarle Para ir de un sitio a otro Igual se hace Mira el campo Ahí arriba Qué buena Nadie Uf Vale Aquí frenando Frenando Frena Ahí está descargando En el molino Madre mía La ruidera Ruidera máxima Vale En la parte de atrás 70% ¿Cómo se cambiaba esto? No Es un intermitente No Mierda Voy a tener que sacar La radio no Voy a tener que sacar El menú ¿Cómo era? Abrí cubierta No No Encrenar Pero no te vengo Ah que si lo apago lo deja de echar A la ruidera Vale 70-71 95% Completado 84 84 Nos queda un camión Igual con el otro camión Hacemos el 100 Y con lo que tenemos Este Para nosotros Podría ser Llevarle Por si Bueno va a ir él Es más Vale Estamos al lado Estamos al lado Dale Si mandarle Para Bueno dejarla aquí Es que igual no hace falta ir hasta allí Dejarla aquí A ver ¿Hemos aparcado bien? Sácale 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 de la carretera Vale Y si viajamos rápido Buah El otro con el motor encendido Si viajamos rápido Con este Igual hace menos de todo Ah si 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 Ya tenemos todo el campete Muy bien Campete hecho Señor Dinerito se viene Y hay que meter todo al silo A capítulo A verás Vamos a jugar un poco más Que viendo como empieza este capítulo Con el volumen y hostias Y las malas abladurías Hostia que estoy jugando Voy a dejarlo aquí Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente Hasta luego